Acabó por este año la disputa de la Superliga Argentina. Gimnasia Esgrima La Plata, el equipo de Diego Maradona, se despidió con su primera victoria jugando en condición de local. Algo que emocionó y mucho al técnico del equipo del Lobo de La Plata. Y los muchachos estaban convencidos que en el segundo tiempo lo daban muerto. Por eso yo me prendí una mano. Estaban tranquilos, estaban tranquilos porque sabían que estos pibes trabajan de verdad. Nosotros no vinimos de verano a conocer La Plata. Vinimos a conocer a Estancia Chica y a trabajar y nada más. Y la emoción tiene que ver con eso, con que lograron dar la vuelta y ganar. Sí, sí, sí. Y que rompimos el mal ejercicio de esta hija de puta de cancha. ¿Y Gimnasia se puede salvar? Gimnasia, Gimnasia tiene que ser grande, grande, grande.